Vale, nos vamos a continuar por donde lo habíamos dejado Estoy pensando que debería hacerme un poquito de pan Para llevar comida en el inventario Y ahora que tenemos la zona más o menos preparada Vamos a ponernos con tinker ¡Sí! Venga, cuatro panes, mal de momento Va que chuta con eso Me pondré una mesa de crafteo aquí en la zona del almacén Será mucho más práctico a la larga Vamos a ver Voy a necesitar madera como para una boda Palos como para una boda Creo que troncos me hacían falta para algo también Y voy a necesitar de mi cofre de artefactos El libro Bueno, me voy a coger todos los libros Voy a pillar todos los libros Y así de paso os voy a enseñar otra de las cositas que podemos hacer con las mods En algún momento me aprenderé donde están las cosas y tal Y no perderé el tiempo de esta manera absurda Rebuscando Muy bien Tampoco está aquí Aquí, coño Vale Dame los libros Perfecto Voy a necesitar Sí Losas A ver si me acuerdo como se hacía esto antes Creo que era con losas así Y tablas por los lados Eso es Libre día de Avedú Perfecto Oh mira Podemos hacer una puerta Esto es del Carpenters Me supongo Pues bien Estas librerías chicos son de la mod Bibliocraft Una mod que nos permite hacer diferentes tipos de librerías La verdad Súper útiles Que nos van a permitir hacer cosas bastante chulas No sé dónde ponerlas Igual las pongo así en los extremos de las puertas o qué Pues no sé No sé, no sé, no sé Y bueno Las librerías básicamente lo que funcionan es como si fueran cofres Exactamente igual que un cofre La venta Eso sí Solo se pueden colocar libros en ellas Esto es bastante útil Con estas mods por ejemplo que generan libros Que los utilizas un poco como guía básicamente Para tenerlos un poco más organizados Y un poco más a mano Pues está chulo Está bien, está guay Vale Primero vamos a necesitar Patents que se hacen con tablas y palos Pues es lo que os decía Que vamos a necesitar Madera Para aburrir Patents me voy a hacer una buena cantidad La verdad es que voy a necesitar un montón Realmente Así que Con unos cuantos así debería ser suficiente De primeras Vale Vamos a darnos la Stencil Table Que es una de las cositas que vamos a necesitar Vale, ¿qué más? Un par Crafter Que se hace con un patrón Que se hace con un patrón Vale, un pattern chest Patrón y cofre normal Ahora cuando lo coloque No preocuparse Os voy a ir explicando Para qué sirve Todo esto Vale Necesitaré la toolstation Mesa de crafteo Y patrón ¿Veis por qué he hecho tantos? Y es que aparte Es que vamos a necesitar Luego más Para Toolstation Perfecto Y aquí estoy Voy a hacer otra cosita Una crafteo Esto también Luego os voy a enseñar Para qué sirve No lo vamos a necesitar Para Para tinkers Pero es muy práctica Vale Y esto es lo que os decía Que vamos a necesitar Más materiales Que ahora mismo No tengo disponibles Necesitamos bloques de hierro Aunque se puede hacer Con cobre, oro, aluminio Y otros materiales Para hacer la tool porch Vale Es una versión Digamos Mejorada Powerada De la toolstation Que nos va a permitir Pues hacer las herramientas Más grandes Las más potentes Y aparte Pues necesitaremos Bloques de estos Que es para lo que os decía Que necesitaremos La mezcla de De arcilla De arena Y de rava Que aparte Serán los mismos bloques Que emplearemos Para luego Hacer lo que es La La forja Y demás Tenemos que fabricar Grout Haciendo la mezcla De los tres Luego quemarlo Para hacer Seared bricks Y con los seared bricks Pues hacer Todas las piezas Que necesitaremos Para la forja Y una vez Que nos hemos puesto Con tinkers Nos dan este libro Este lo que hace Es un resumen Más o menos De todos los materiales Que podemos utilizar Para hacer herramientas De tinkers construct Y todas las herramientas Armas Y demás Por ejemplo En este caso Nos explican Cómo hacer un pico Que necesitaremos Una cabeza de pico Un mango Y un tool binding Que sería como la pieza Que engancha La cabeza del pico Al mango No tiene mayor misterio Nos dicen Para lo que sirven Y demás Y aquí pues tenéis Toda la lista De armas Y de herramientas Como veis Son un montonazo Las que hay Que podemos fabricar Y luego ya Pues nos explica Las características De cada material Madera Piedra Hierro Flint Cactus Huesos Obsidiana Alumite Que es uno de los minerales Que incluye la mod Netherrack Slime verde Slime azul Papel Cobalto Ardita Manulinium Cobre Bronce Acero Ya veis Un montonazo De materiales Y estos son Mejoras Que podemos añadir A las herramientas Que hayamos creado Ya con la mod Incas construct Les podemos añadir Diferentes mejoras En este caso Por ejemplo El diamante Que nos da Un 500 usos extra De durabilidad Y nos sube El mineo La capacidad de minería Del arma De la herramienta Hasta nivel 3 En este caso Sería hasta nivel obsidiana La esmeralda Que nos da Un 50% Más de durabilidad Y nos sube a nivel 2 La minería Redstone Que aumenta la velocidad Esto es una de las cosas Que más me gustan El musgo Que permite Que las herramientas Se reparen por sí solas Mola mucho El auto smelt Que esto le añade Aspecto Igneo Lapis lazuli Si se lo añadimos Nos da suerte Charnes Que es con cuarzo Daño de fuego Que nos lo da Con blaze powder Aspecto necrótico Toque de seda Tatatal Reforzado Que aumenta el daño Con un pistón Le damos knockback Deheating Para que nos dé más cabezas Perdición de los artrópodos Es decir Como las herramientas De Tinker's Construct No se pueden Encantar No se pueden Hechizar Lo que hacemos es Mediante objetos Mediante nuevas armas Mejoramos Lo que ya tenemos Y como veis también Aquí tenemos nuestra librería Con todos los libros Perfectamente colocados Muy bien Pues vamos A poner todo esto En su sitio Vamos a hacerlo colocando Vamos a ver Tiene que ser Primero de todo El pattern chest Y el part builder Por aquí Por aquí El part builder Es importante que esté Justo al lado Justo justo al lado Del pattern chest Esto es importante La stencil table La voy a colocar Mismamente Por aquí La tool station La voy a colocar Aquí al lado Aunque esto sí que ya Da un poquito más igual Donde lo pongamos T Le pondré También un cofre Por al lado Y antes os decía Que iba a colocar Una mesa de crafteo En mi En mi zona de almacenaje Pero en lugar de poner Una mesa de crafteo Ordinaria He puesto Esta crafting station Que veis que tontería Simplemente hacer una mesa de crafteo Y colocarla En una mesa de crafteo No tiene más ¿Cuál es la ventaja De la crafting station? Que si tú Colocas algo en ella A diferencia de Una mesa de trabajo normal Lo que pongas aquí Se queda Lo cual Cuando hacemos recetas Bastante complejas Que a lo mejor Tienes que andar Buscando por los cofres Todos los materiales Que necesitas Y demás Es mucho Mucho más cómodo Mucho más práctico Hacerlo así Vale Bien Vamos a ver Que cosas podemos hacer Aquí tenemos La stencil table La stencil table La utilidad que tiene Muy interesante Es hacer Patrones Los patrones Es la guía Digamos Que vamos a utilizar Para fabricar Cada una de las piezas Que vamos a necesitar Dándole aquí A las flechas Podemos ir pasando Todos los patrones Que vamos a ir Que podemos fabricar Que podemos utilizar Como veis Son un montonazo Por eso os dije Que había hecho tantos Blank patterns Porque vamos a emplear Casi todos Bien Vamos a hacernos Varios ya El tool rod Pickaxe head Shovel head Axe head El de la espada También Estos de momento No me los voy a hacer Que son las de las espadas Y demás Como no estoy seguro De que tipo de espada Voy a hacer Finalmente De momento Me lo voy a ahorrar El chisel Si que me lo voy a hacer El tool rod También Tool binding También Lo voy a hacer Corto Me lo estoy viendo venir Broadax Site Si Me tengo que hacer más Vale Necesito más patrones En blanco Vamos a hacerlos Aquí mismamente Dame tablas Dame palos Y Si Me voy a hacer más tablas La verdad Ta 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 A la verdad Me voy a acabar haciendo Casi todas las herramientas De Tinkers La verdad Mejor tener Los cuatro patterns En blanco A ver ¿Cuál era el último Que me había hecho? El de la site ¿Verdad? Si Vale El excavator El excavator Es una de las herramientas Que me interesa más Hacerme En la hammer Porque el excavator Bowstring No Esto es la cuerda del arco De momento no tengo prisa Arrow tampoco Vale Con esto Ya las tenemos todas Vale Y el pattern chest Es donde podemos guardar Todos los patterns Que ya tenemos listos Que ya tenemos hechos Como veis Los hemos hecho ya casi todos Y en el part builder Lo que vamos a hacer Es colocar Por ejemplo A ver Una pieza Que no sea muy esto Colocamos El patrón De la pieza Que queremos fabricar Y el material Y de esa manera Nos da La pieza Que Marca el patrón Hecha con el material Que tenemos aquí Y luego En la toolstation Lo que vamos a hacer Es Elegir Que herramienta Queremos colocar Que herramienta Queremos fabricar Y como veis De esta manera Va cambiando Para permitirnos Hacer una serie De herramientas Básicas Como veis aquí No están las más grandes Las más aparatosas Y potentes No las podemos fabricar Todavía Pero Con la toolstation Mejorada Si que podremos Por eso Los que me interesan Las tengo que hacer Con la mejorada Así que tardaremos Un poquitín Más En poder tenerlas Pero Va a molar La verdad es que Me va a molar bastante Va a ser súper útil Súper práctico Así que Esto lo voy a dejar De momento por aquí Y en fin chicos Vamos a dejar por aquí Este vídeo Y nos vemos Muy pronto En el siguiente episodio De Minecraft Un saludo Y hasta luego Chau chau